A los 12 años, así era el rostro de Yuri Alejandra Sánchez. Luego se fue transformando y hace dos años, su cara tenía este semblante. Hoy, esta es su dura realidad. El calvario para Yuri Alejandra empezó en el año 2011 en Granada Meta, cuando fueron con su progenitora al médico porque tenía un granito en la parte interna de la boca. Según la madre de la menor, el médico de turno poca importancia le dio al caso de su hija. En ese momento yo miro que no me le dieron ninguna importancia porque yo la llevé justo a tiempo. La llevé, la pasé por urgencia y el cirujano de allá general me dice, no, hay que esperar, hay que aplicarle antibiótico y esperar que se les inflame el acceso. Y el tiempo fue pasando y pasando y cuando a los 15 días de estar hospitalizada me le dieron salida. Después la enviaron del hospital de Granada al hospital de Villavicencio. Pero me la envían para Villavicencio y allá la mira el oncólogo de Villavicencio que es el doctor Vaca. Y allá él me dice y hace nuevamente la remisión que es una remisión urgente. Entonces ya es cuando me dicen entutele, entutele a Caprecon. Yo entutelo a Caprecon, hago lo que ellos me mandan a hacer y Caprecon me respondió. O sea, la tutela salió a favor de la niña. Pero luego Caprecon le entrega una orden médica para que la atienda el Instituto de Cancerología en Bogotá. La niña viaja en una ambulancia hasta la capital de la república, pero Caprecon no ordena la hospitalización y en la misma ambulancia la devuelven para Granada Meta. El enfermero que nos iba acompañando va y habla con Caprecon y Caprecon no autoriza. Se llegaron a las seis de la tarde esperando a que nos autorizara la hospitalización y no autorizó. Durante varios meses la menor no quiso que la viera nadie y duró encerrada en una casa en esta población del sur del Huilab. En los últimos cinco meses su rostro empezó a empeorar y prácticamente su cara desapareció. Supuestamente es cáncer, ¿sí? Y si es cáncer, porque imagínense, ya está toda ennutrida. Usted como la mira en la foto, ya se le perdió la visión, los ojitos ya va, el tumor, la masa va creciendo, ya afectó el cráneo y la masa entre más días va creciendo y va deteriorando más los ojitos. Yuri Alejandra Sánchez ahora tiene 17 años y lucha contra un cáncer que invadió su rostro. Ella no tiene ojos, tampoco nariz ni boca. Su mamá cree que una cadena de errores médicos y la falta de compromiso de las EPS, Caprecon y Confamiliar del Huila cobrarán la vida de su pequeña.